Se tiene a propósito el tema de salud. En las últimas horas la Superintendencia de Salud le dio a Medemás cinco días para solucionar quejas por el incumplimiento en el servicio que presa en los departamentos de Chocó, Cesar y Sucre. Francisco Javier Márquez, ¿qué dicen los usuarios? Alejandra, buenas tardes. Las opiniones en Cincelejo están divididas. Mientras unos usuarios dicen que tuvieron que acudir a entes gubernamentales para poder obtener el tratamiento, otros dicen que nunca han tenido problemas con la entidad. Esta misma situación también se vive en Valledupar y en Quibdó. Don Carlos Castaño asegura que vivió un calvario durante tres meses con la EPC Medemás para que la autorizaran una prótesis que requiere para mejorar su salud. Dice que tuvo que recurrir a la Secretaría de Salud de Cincelejo. El médico que me va a operar exigía determinada prótesis. Medemás quería que yo me pusiera la prótesis distinta a la que el médico exigía. Otra usuaria, quien pidió reserva de identidad, dice que no ha tenido dificultad con el servicio. Todos me lo han dado, me han hecho mi cirugía y todo, hasta ahora no tengo quejar. Otros usuarios fuera de cámara aseguraron que la mayor dificultad de la EPC está en la entrega de medicamentos. En Quibdó, don Neofanor Inestrosa, un poco molesto, dice que la atención en salud de la EPS Medemás no es buena. Claro, a volteado, venga hoy, venga mañana, venga pasado, eso para uno hasta el mero dos meses haciendo vuelta. Usuarios respaldan la decisión de la Superintendencia de Salud, que le dio cinco días a Medemás para solucionar quejas por incumplimiento de servicios. Que se haga una investigación, cuáles sirven aquí al pueblo chocuano y cuáles no están sirviendo para que se vayan. Unos ocho mil usuarios atiende la EPS Medemás en Chocó y según el veedor de salud, lo más preocupante es que no hay EPS en otros municipios. El personal tiene que venir a Quibdó a buscar citas médicas y a veces demorarse dos, tres días o madrugar, para que le puedan decir cuándo lo van a atender y no tenemos remisiones. Las quejas más comunes de los usuarios en el Chocó tienen que ver con demoras en autorizaciones médicas, tardanza en remisiones y la falta de medicamentos. Manuel Francisco Ramos sufrió una grave lesión en un accidente de tránsito y se declara afectado por los incumplimientos de Medemás en el departamento del Cesar. Son tres años que yo llevo a estar peleando con Medemás para medicina a la bolada y no han querido dar el brazo a torcer. La Secretaría de Salud del Cesar es una de las principales receptoras de quejas y reclamos. Este es su diagnóstico. Es una inoportunidad en la atención. Se quejan mucho en que no son, digamos, oportunos los especialistas y el personal en general en la atención cuando se le hace un llamado para cualquier tipo de atención en salud. Los usuarios en el Cesar esperan que Medemás cumpla con el requerimiento de la Superintendencia de Salud para mejorar los servicios. Lo que piden los usuarios de la EPS a Medemás es que en los departamentos de Sucre, Cesar y Chocó se mejore el estado de salud y si son trasladados a otra EPS que no se le vulneren los derechos. En Cincelejo, Francisco Javier Márquez, Noticias Caracol.